¡Bien! ¡Bien! ¡Pégase bien! ¡Bien! ¡ unfurl , pégase bien! ¡Bien. ¿े��서 no esbabir porque se le han olvidado los chistes. ¡Bueno Maestro! Resulta que ella me juró que me amaba Señor. ¿Cómo se llamaba? 소anaéonnen ¡Adriana! ¡¿De dónde eraaltra? ¡D�� aquí de Yucatán! ¡Yes Commerce! ¡ way! ¡De Mérida! ¡De Mérida señor! Entonces, sentados así en una piedra, le dije yo... Bonito, usted es romántico. Un momento conmovedor. Bonito, le dije, Adriana, ¿me quieres? Y yo me dijo, te quiero, ja. Sí, porque así hablo de allá. Y yo le dije, ¿me adoras, Adriana? Y yo me dijo, te adoro, ja. Muy bonito. Le dije, pero, Adriana, ¿me quieres, Adriana? Y yo le dije, ¿no te quieres casar conmigo? Y yo me dijo, depende, ja. No, 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 no. Eso, yo, 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 yo. No, 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 sí, porque eso depende, no. Entonces yo pensé, dije, lo que le hace falta a la señorita Adriana es que le haga yo unos tequios, ¿no? Claro, a las mujeres les gustan los regalos. Y yo pensé, señor, me dije, ¿qué más bonito los tequios? Que unos guantes, señor. Ah, caray. Entonces me fui a... ¿Unos guantes? Unos guantes. ¿De box o de qué? No, no, señor, guantes bonitos para damas, señor. Ah, pero también. Señor, entonces yo fui, pero me acompañó la hermana de la Adriana, señor. ¿A qué hora de su cullada? A comprarle los guantes. Entonces cuando llegué, iba yo a comprarle unos guantes así medio feos. Me dijo, eso no, Pancho. Digo, Juancho. Póngale estos. Entonces dijo, lo que tú estás pagando los guantes. Yo voy y compro unos calzones que me hacen falta, dijo la abierta. Ah, sí. Está abierta, vente, ahorita regreso y voy a comprar los calzones. Sí, porque somos comprocedores y nosotros del hijo, señor. Ok. Entonces, ¿qué crees que me pasó, señor? ¿Qué tal ahora de envolver el regalo? La vendedora se equivocó y en lugar de ponerme los guantes me puso los calzones, señor. No te digas. Entonces yo le mandé a mi novio el regalo, así con una nota. ¿Qué decía la nota? Sí, por eso me cortaron, señor, porque decía la nota. Carita Adriana, te los mando con todo mi corazón porque he visto que cuando salimos no tan tarde de anoche. Le dije, estos son los benditos a Dios que me acompañó tu hermana que se los midió porque yo te iba a agarrar otros más largos con botones. Le dije, mira, están bonitos. El color como que no me gustaba mucho, pero me convenció la señorita vendedora porque ella traió mis igualitos. Ya tenía tres semanas con ellas y no se les notaba lo cochino. Le dije yo, hasta le dije que se los midiera y a ellas se le veían padrísimos. Le dije, yo sé que no estoy en estos momentos contigo para ponértelos con mis lindas manos. Pero si quisiera de todo corazón, sé que va a haber otros que lo besen antes que yo. Pero también sé que ahora que llegue contigo, no va a haber noches en las que no te los besen. Le dije yo, nada más te pido que cuando te los vayas a quitar, le soples un poquito porque ya ves que agarra un poco de humedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!